Buenas tardes ingenieros, que bueno Y amigos de ustedes Primera condición Que bueno, que bueno, bienvenido a Sol de la Tarde ingeniero Muy buenas tardes a su orden Ya le mando un saludo a Antonio y a Monse Sobre todo a Monse Sobre todo a Monse A sí mismo Aprobaron hace unos minutos el presupuesto Del 18 Hay 147 mil para servir la deuda Es un tema que usted está tratando de forma sistemática ¿Cómo manejarnos con esta situación el año próximo? Porque hay temas fundamentales Y no tenemos pacto eléctrico Y no tenemos el económico El fiscal Entonces hay una serie de desequilibrios y situaciones Como que uno no las ve claras en el panorama Para el año próximo O para los próximos tres años Sí, mira Nosotros queremos ser coherentes con nuestra posición De muchos años Que doña Consuelo la conoce La conoce Ángel y muchos de ustedes A nosotros nos preocupa La parte del presupuesto El endeudamiento externo Y nos preocupa mucho Porque hay un término que se usa mucho Que dice capacidad de endeudamiento Y a mí me gusta más capacidad de pago Sí Usted tiene capacidad para pagar Porque tal vez capacidad para que le presten Venga, dale Venga, dale Tú puedes agarrar Con esa tarjeta Entonces, fíjate El año que viene Y yo le quiero apreciar una tabla La deuda del país El servicio de la deuda Va a ser De 256 mil millones de pesos Ah, pues yo conté mal Nada más me llevé 100 mil Una cosita 256 mil millones de pesos Pero que también es preocupante De esa deuda Fíjate Lo primero que en el año 2000 La deuda total del país Era 3 mil 200 millones de dólares Pero ya en el año En agosto En agosto de este año Fue de 29 mil 28 mil 900 Pero si tú tomas de diciembre De 2016 Agosto de este año Son 8 meses Y subió de 25 mil 700 A 28 mil 900 Es decir En 8 meses La deuda subió 3 mil 200 millones de dólares Que es lo mismo Que se debía en el país Acumulado en el año 2000 Si también tú comparas Y dices En el año 2010 Fue 14 mil 900 Y ahora es 28 mil 900 Del 10 para acá Aumentó el doble Pero también No solo el aumento Sino cómo va el comportamiento De esa deuda Una deuda Parte en peso Con altos intereses Y Para que tengan una idea En el año 2010 De la deuda Que se pagaba 95 mil millones de pesos Un 39% Era pago de intereses El 60 Era abonando el capital ¿Qué pasa? Ahora aparte de ser 258 mil millones El pago De 95 mil a 258 Ahora el 53% Es interés Es interés Fuerte Y se le va a abonar Apenas el 47 al capital Eso es que es preocupante Eso es que ponerle atención El ministro de Hacienda dijo Que es sana todavía Bueno Y manejable Yo lo creo Sana para él Pero nosotros Nosotros no lo vemos así Sí Entonces ¿Qué nosotros decimos? El país Necesita inversión El país necesita regla clara Necesita inversión extranjera Necesita producción Y competitividad Y nosotros por otro lado Que se puede ver antagónico Hemos dicho Vamos a bajar algunos impuestos Y dicen una vez Ah pero si falta dinero Y nosotros decimos Bajando impuestos Usted recauda más Porque ayuda a evitar La evasión fiscal Y ayuda a la competitividad Muestra de eso Es de que ahora Estados Unidos Está anunciando Que va a bajar Los impuestos Para que las empresas Americanas Vamos a visitarles allá Porque aquí están pensando En generar empleo Nosotros tenemos que generar Empleo aquí productivo A la juventud dominicana Entonces ojo Si Estados Unidos Ahorita se pone más competitivo Que nosotros Los casos no pueden ir Algunas empresas Entonces Vamos a bajar Algunos impuestos Si te pongo un ejemplo Que yo siempre No pongo Muy sencillo ¿Cuál sería? Pero mira un ejemplo Mira un ejemplo sencillo Vamos a ver Si Si Cristian va A viajar mañana a China Normalmente ¿Qué hace Cristian? Atención Los AMG Compra el pasaje De aquí a Nueva York Si Pagando los impuestos De aquí Y entonces En Nueva York Compra el pasaje a China Porque tiene menos impuestos Si es cierto ¿No ves? Ahora Si a ti te bajan Los impuestos Los pasajes Porque este es de los países Que tienen los impuestos Más altos Más altos Si es cierto Porque sencillamente Tú comprarías el pasaje De aquí a China De aquí a China Y al final de cuentas Le ingresas más dinero al Estado Aunque tú bajes el impuesto Que es lo que tú estás haciendo ahora Eso es engañándonos Eso es para que tengamos un ejemplo Igual el ITEBI Bajémoslo Para que baje la evasión ¿Qué hace mucha gente? Ok En un restaurante Claro Si tú me lo vas a pagar en efectivo Sí Te quito el ITEBI Es así Como dice de defensa Porque oye Cuando tú vas a pagar En un restaurante El 18 Para el 10 de propinas Tienes un 28% Eso se ha discutido mucho Bajemos eso a algo Y que la evasión Oye Pongamos a todo el mundo a pagar Y que la evasión baje Eduardo Y al final El Estado va a recaudar Pero tú estarías de acuerdo con Que no sean Que no sean Que no sean Que no sean parchos No, no, no parchos Sino una reforma integral Oye En el año 92 Lo ha tenido que reconocer Todos los técnicos Fue la mayor reforma Que se hizo aquí Y hubo impuestos Que se bajaron A un 60% Y al año siguiente Se recaudó Un 60% Más de ingresos Que el mismo Presidente Balaga En ese momento Ni creía Que eso iba a ser así Porque los ejemplos Están ahí Cuando se hizo eso Ahora Yo también digo Vamos a bajar impuestos Estaba bajando impuestos Doña Consuelo Se pueden Quitar algunas exenciones Fiscales Que hay Eso también Por Dios Es una reforma integral Exacto Si usted te está pagando Tanto un 10 Yo supongo Se lo voy a bajar un 5 Bueno pues ya no es razón Para que usted tenga una excepción Usted puede pagar el 5 Así mismo Y vamos a poner a pagar A todo el mundo Exacto Entiendo Entonces Nosotros El ministro de Hacienda El ministro de Hacienda Pedro adelante No solamente ahí mismo Ingeniero Por ejemplo Con el tema del ITEVIS Usted estaría de acuerdo En que se generalice Se baje al 10 Y se amplía el monto Y se va a recaudar más Sí Y más justo para Y más fácil para cobrarlo Exacto Pero es más fácil cobrarlo Más fácil cobrarlo Por eso nosotros Lo hemos planteado siempre eso Entonces Esas son de la parte Del presupuesto Fíjate un incremento Aquí hay una tabla Que es de suerdo Inversión Y servicios de la deuda Fíjate como el servicio De la deuda Decíamos sube De 95 mil A 256 mil Fíjate como También Del 2010 La nómina sube De 72 mil millones El año que viene Va a ser 170 mil Está subiendo 100 mil millones de pesos Sí Del 10 para acá Pero fíjate como La inversión Tuvo un pico en el 12 De 129 Y el año pasado 141 mil millones Con ese presupuesto Que vamos a tener Que se acaba de aprobar ¿Cuánto de eso Es los maestros Ingeniero? Espérate Con el sueldo Que Perdón Con la inversión Que vamos a tener ahora Con ese presupuesto Que es de 800 y pico Mil millones Sin embargo La inversión Va a bajar Del año pasado De 141 mil millones Que fue este año Va a bajar a 106 El año que viene ¿Cómo fue Eduardo? La inversión pública La inversión pública Va a bajar En obras Va a bajar De 141 a 106 Oh sí ¿Entiendes? Entonces está subiendo El presupuesto No, no es relativo Es absoluto Aquí tenemos que invertir Entonces a mí me preocupan Ringlones Porque no es hacer Una oposición Para criticar Yo quiero Pero la oposición Pudo haber llevado Esa oposición Constructiva Pero la oposición Lo que hizo Fue quedarse callada Y se fue Una parte Una parte Yo decía Mire Usted sabe el tiempo Que yo tengo Ya no Lo que están En marcha verde Va a ir La fuñenda Mire doña Consuelo Yo he hablado Muchas veces De la presa de Guaygui Sí La presa de Guaygui Yo soy un creyente De la presa Sí La presa de Guaygui Generaría Parte de electricidad No mucho Agua por gravedad La vega Urgente para la vega Pero Que se está quedando sin agua Por gravedad Que se está quedando sin agua Pero tiene otro componente Controlar el río Camus La crecida Señores Las avenidas Extraordinarias Limón del Yuna Se ha inundado Tres veces Sí señor Lo hemos dicho Lo hemos dicho Y se están perdiendo Treinta millones Que ya están invertidos Y la agricultura Y la mayor que es Es que La crecida del Yuna En Limón del Yuna Es por el río Camus Que le entra a Yuna En Pimentel Porque parte del Yuna Se controla Con la presa de Atillo Sí Señores Yo fui a buscar En el presupuesto De ahora al año que viene No hay un centavo Para la presa de Goiwi Para terminar eso Entonces eso hay que decir Yo no sé Si los funcionarios Le están diciendo A ellos Y los representantes De esa zona En el Congreso Nacional No hablan Son mudo No les duele La línea noroeste Señores Que cada día Hay más competencia Con el banano Ahora mismo La inundación No fueron tres veces También El arroz Y el banano En la línea Ha sufrido muchísimo Entonces No es cuestión De decir que Subió unos muritos Eso es algo Ángel de ingeniero Provisional Eso es como dicen En el campo Un tante ahí Ahora Hay que hacer La presa de Amina Y la presa de Guayubín Que esos dos ríos Son los que inundaron No son los que inundan Esta vez Porque ya Es que lo controla Esta vera Es el Pero tenemos Un año en eso Precioso Tú no ves Que se invierte Un centavo Para comenzar Amina Que tú por lo menos Diga No mira Este año Vamos a comenzar Amina Amina Y después En dos años Vamos a conversar Guayubín Entonces tú dices Tenemos un programa De nación Y el que va A invertir Y usted conoce Esa zona Ingeniero Allá hay todavía Al margen De esas dos presas En esos dos ríos Hay una serie de presas Que son posibles Hacer en tierra Presas pequeñas Que una vez La empresa Esta que construyó Que usted fue supervisor De ella En esa zona Que construyó La misma Prolino ¿Cómo se llamaba? Las dejó diseñadas Y establecidas La italiana No recuerdo Donde eran Yo la conocí Cuando estaba haciendo La carretera Hacia Santiago Rodríguez Porque yo fui A estudiar esa carretera Pero Están ahí Los planos De pequeñas Doñas Que resuelven El problema Inclusive Mira la gran Contradición De la línea Noroeste Que es lo inexplicable Y aquí es donde Y aquí es donde La oposición Tiene que jugársela En ocasiones Esas inundaciones Esas inundaciones Que se produjeron Ahora En la línea Es un agua Que en marzo En abril y mayo La vamos a requerir Sí Se fueron al mar Efectivamente Porque nosotros Ahora mismo Estamos haciendo Los países Que menos Estamos aprovechando Y reteniendo El agua Exacto Entonces vamos A aprovechar El agua Es un recurso Vital Para cualquier país Y que quiere Fomentar la agricultura Ingeniero Yo tengo que multiplicarme Por cero Le pedí permiso Hace un momentico Pero me gustaría Conocer un tema Porque he observado Su planteamiento Con el caso De la Junta Central Electoral Nosotros aquí Nosotros aquí Hemos criticado La nueva Junta Central Electoral No define un perfil De peso Frente al porvenir Electoral De la República Dominicana Ante unas elecciones Que lucen complicadas A futuro Usted ha estado demandando Que el caso De los escáneres De los escáneres Se lleve a la justicia Pero Ya hay elementos Concretos Para llevar a la justicia El tema Yo he dicho Claro Hay un informe Yo no soy técnico Hay un informe Técnico Que se brindó Yo he dicho Eso debe investigarse Hasta las últimas consecuencias Porque ese informe técnico Que sale De la Junta Dice suponiendo Que los escáneres No se van a poder usar En las elecciones Que vienen Ese informe dice Que los datos Quien los recibió Originalmente Fue esa compañía Y que la La Junta Lo que tenía Una terminal Y mucha gente Ha tan dicho Y del primer momento Le decían antes Primero La utilidad Ese informe Dice Que esos escáneres Estaban menos Por debajo De la capacidad 3G del país Dice ese informe Pero el punto Yo no soy técnico De computador Entonces Que también decía Mucha gente Bueno Pero porque los escáneres No se alquilaron Y se gerentaron Porque hay gente Que dice la tecnología Tu compras un celular hoy Y a los cuatro años De celular ya La tecnología Avanza tan rápido Pero le pregunto Ingeniero Porque usted Da un detalle Muy importante Lo que dice En su informe Lo que dice En su informe Que la Junta Ayer dijo Que el pleno No ha aprobado eso La Junta actuó Con irresponsabilidad Ayer Lo remitió Lo remitió A la cámara de cuentas Mire ingeniero Usted dice Usted resalta Que el informe Plantea Y la verdad Que lo plantea Que fue Un intermediario La empresa En la transmisión De la información Lo cual es pecaminoso Totalmente pecaminoso Eso es impensable Que antes de llegar A la Junta La información Un intermediario Pasó por un sedazo Por una empresa privada Eso no puede pensarse Ahora Cuando se dio El reconteo Porque Hay que ser objetivos En las cosas Decía Winston Churchill Que después del reconteo Lo único que quedaba Era el pataleo Entonces Ay me gustó Si ese viejo Era extraordinario Yo no soy un admirador De Winston Churchill Entonces El reconteo dice Que exactamente Lo que transmitía La data Fue lo que se contabilizó Manualmente luego O sea No veo por qué Ese elemento es importante En el informe O sea Que estamos sentando bases Para cuestionar Un proceso Que yo entendí Que ya estaba superado Es lo único Que me llama la atención Y usted es un hombre De grandes visiones Con una mirada Yo lo que siempre he creído Volver a contar a mano En el vento No, no Yo lo que siempre No relaje Cristian Yo lo que siempre he creído Tatán, tatán Yo lo que siempre he creído Que cuando usted Una cosa está clara Investigar A usted mismo Lo yo Eso es lo que En este país A veces se temen Las investigaciones No, no, no Eso es correcto Yo digo Si en las obras No hubo sobrevaluaciones Como yo he dicho Que en las obras Se hagan auditoría Técnica financiera Se hicieron Cumplió Qué bien Pero por qué se resiste Lo que yo siempre digo No, tú ven algo En las resistencias Entonces ahí empieza la duda Sí Yo mismo decía Lo primero que se debió Haber hecho en Punta Catalina Es una auditoría Técnica financiera Muy bien ¿Por qué no se hace? No, se está haciendo Se está haciendo La auditoría de Catalina Ah, de Catalina Perdón Se está haciendo también Y ahí va que va a haber Que escribir mucho Doña Consuelo Ya están hablando Oye Y yo soy un defensor De plantas Lo único que critiqué Que se hicieran En el sur Porque siempre he hablado Que en la línea noroeste No hay instalación De plantas de generación O sea Las 14 provincias Del Cibao No tienen una planta De generación eficiente Si aquí hubiera entrado El ciclón De categoría 5 Doña Consuelo Hubiéramos durado Varios días sin luz Con toda esa planta En la zona del Mar Caribe Dándole de frente El huracán Entonces Ahí tenemos Utilizado el muelle Manzanillo Cuba ¿Qué Cuba? ¿Qué está desarrollando? Con todo El bloqueo de Estados Unidos El puerto de Mariel Que es el más cercano A Estados Unidos Se lo hizo Odebrecht Por cierto Ok, entonces nosotros Se lo hizo Odebrecht El puerto de Mariel Pero en Cuba Hay que rendir cuenta clara Entonces No, hay que menos cuenta Se rinde Porque ahí es Lo que diga Fidel Bueno, que diga el Estado Claro Ahí sí no se rinde cuenta Pero Pero a donde voy Es El puerto de Mariel Es nuestro puerto más cercano Tanto a Estados Unidos No lo entendemos Como a este que son Nuestros mayores socios comerciales Se le dio al sector privado Se ha quedado ahí La Eso era de la bananera De la Fruit Company La banana La banana La banana Lo que hay que quedarlo a andar Mire, usted dice la granada Un puerto La granada Pero mire Usted habla Y es un puerto Se le entregó al sector privado El sector privado No hizo nada Se le quitó al sector privado Tengo entendido Que los bichinis Quieren el puerto Por siete manos ha pasado Pero oígame Doña Consuelo Pero Los bichinis han hablado De ese puerto Usted ha hablado de la granada Sí Cuando yo fui ministro De la república Ese puerto Los bananos Que se producían en la línea Y los melones Se exportaban por jaina Los reparam Y se echó a andar Y está produciendo Ahora creo que los bananos Se están mandando por allá No se manda por allá Sí Pero el puerto Pero nada Una porquería Necesita Ese puerto La mano puede ser para bananos Claro que sí Ok Claro que sí Enero La oposición No hubo acuerdo Antes del proceso electoral Pasado Se pusieron de acuerdo Como post electoralmente Yo siempre lo critico Para la queja Es lamentable Que no Se pusieron de acuerdo Para la propuesta Viene el 20 El PLD Va a intentar Un quinto periodo Y hay gente Que atribuye a Danilo Intentar un tercero corrido ¿Qué va a hacer La oposición Como bloque? O sea ¿Qué están proyectando? Porque Es difícil Un partido Pese al desgaste Con todas las tarjetas Y bueno Todo lo que hay Y desde el Estado No es sencillo Desde la individualidad De un partido Combatir al de gobierno Si usted tiene la visión Nada más Nada más del partido De oposición Sino de gran parte De la población civil Y yo supongo Cuando hablaba Una cosa De Macha Verde Yo digo Macha Verde Es un sentimiento Un sentimiento De indignación Contra la corrupción Y la impunidad Pero varios sectores También de gente Que estaban en su casa Y que de una manera A otra Se están integrando Políticas Dicen Porque yo no me puedo Quedar diferente No es criticar Desde mi casa Entonces yo creo Que esas condiciones Están dadas Para que haya un cambio En el año 20 En este país Que es necesario Materializado Y yo he dicho a veces Oye Hasta donde yo me atrevo A decir Yo creo que el primero Que le conviene Que haya un cambio Es el mismo PLD Para que se recomponga Eso es verdad En este país Pero un bloque Un bloque opositor Exacto Pero ya se hizo Un bloque Opositor Encarnado por la figura De Luis Abinader Y apenas entre todos Pudieron llegar Los que se aliaron Al PRM Sumaron 6% Entre todos Tú sabes que es un bloque Parcial Que no fue Todo un mensaje De oposición Usted dice Que el PRD Abandone Fíjate que el mismo Cristian Hablaba De que sin embargo Fueron parte El partido dividido Y después de la campaña Se unificaron Ah bueno Vinicito Y compañía Pero que el bloque Completo Pero yo me voy Mira Yo me voy más En ese momento No llegó a un 10% Pero yo me voy más Oye lo que yo te digo De un bloque De nación De sectores Ya Ahora sí De sociedad civil No solamente De partido político Ahora Eduardo Es que no me interesa Ya 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 Es que tenemos que decir Mira Ahora le entiendes Que no me interesa El partido Tú habla Porque tú y yo Estamos conectados Por Joaquín Balaguer Y tú y yo Somos defensores De la obra de Balaguer En ese sentido Como orgullo Y yo lo defiendes Exactamente Y yo lo sé Pero tú sabes Que hay Que hay en ese bloque Que hay reformitas Que lo único Que han tenido Son Lo que han hecho Negocios Lo que te digo Que no es tan fácil Eduardo Pero yo a donde voy Es Vamos a redondear Por la buena Se van a hacer Por la mala Venga gente Venga pueblo Ingeniero Muchísimas gracias Eduardo Mira Pero finalmente Yo quería solamente Preguntarte ¿Tú crees Que hay que hacer Entonces Que hay que hacer El pacto fiscal Eso es bueno Que tú lo recalques El pacto fiscal El pacto eléctrico Hay que hacer Un pacto de nación O sea Que eso es lo que Tú vas a plantear Pero bien hecho Por el pacto eléctrico Yo quiero ver primero Que la sede Sí Plantee su estado Financiero En los últimos años Que no lo ha hecho Cinco años Oye Si una empresa No hace Tu estado financiero En cinco años Le cae arriba Y un puesto interno Pero es anual Que hay que hacer Lo dice Pero tiene cinco años Que no lo hace El sistema oficial ¿Entiendes? Y yo quiero que haya Un pacto aquí Que diga Vamos a reprogramar Y a renegociar El peaje sombra De Samaná Que se va a pagar Deberíamos 2.800 millones De pesos Doña Consuelo Y es el peaje más caro Con eso se hacen Con 2.800 1.400 viviendas De 2 millones de pesos Yo quisiera que Que se daría 400 a Montemplata A Vallaguana A La Terrena Y a Sánchez Y eso es más beneficio Eduardo yo quisiera Sinceramente Te digo Antes de que te vayas Yo quisiera Que Eduardo Estrella Algún día Fuera presidente De este país Sinceramente Sus seguidores No aplaudieron Hay un problema Eduardo Estrella Excelente presidente Y en este momento El pueblo va a tener Una participación Y muy importante Oh Frank Gracias Camping fuera Marcos Gracias El sol de la tarde ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.